¿Qué es la intervención del secretario de Estado de Estados Unidos? ¿Qué es la intervención del secretario de Estado de Estados Unidos? ¿Qué es la intervención del secretario de Estados Unidos? ¿Qué es la intervención del secretario de Estados Unidos? ¿Qué es la intervención del secretario de Estados Unidos? ¿Qué es la intervención del secretario de Estados Unidos? ¿Qué es la intervención del secretario de Estados Unidos? ¿Qué es la intervención del secretario de Estados Unidos? Entonces, estos aspectos, lo más importante en el segundo día de esta cumbre, de esta Asamblea General de la Organización de Estados Americanos.